Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Frida Sofía se une a Julián Gil y arremete contra Gustavo Adolfo Infante. Recientemente salió a la luz que Gustavo Adolfo Infante dejó el programa Sale el Sol, por lo que dicha noticia llegó a oídos de Julián Gil, quien no dudó en burlarse del conductor y expresar su alegría, porque salió del matutino. En este sentido, el argentino de 50 años expresó ¿Qué pasó, chayotero? Gustavo Adolfo Infante, mira, te corrieron, te votaron, te sacaron de la empresa. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno de ellos, que no tienes nada de credibilidad. Lo dije hace dos o tres semanas, cero credibilidad, cero rating. Y los ejecutivos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta también de que eres un chayotero que recibes dinero a través de agarrar bandos, expresó a través de su cuenta de Instagram. Las diferencias entre ellos se deben a que en la actual situación del famoso y su expareja Marjorie de Sousa y la lucha por la patria potestad de su hijo, el titular del programa de primera mano entrevistó a la abogada de la venezolana y para Julián no hizo un buen trabajo al cuestionarla. Ante la polémica armada por Julián Gil, Frida Sofía aprovechó para arremeter también contra el periodista en sus redes sociales, llamándolo chayotero entre otros insultos. Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que Frida se expresa de esa forma de Gustavo Adolfo Infante, pues no le perdona que tenga cierta preferencia a su famosa madre Alejandra Guzmán, con quien no se ha podido reconciliar. Hasta el momento Gustavo Adolfo Infante no le ha respondido a Frida Sofía y en dado caso de que suceda, seguramente la joven artista no se quedará con los brazos cruzados. Si te gustó nuestro video recuerda que puedes seguir apoyándonos, suscribiéndote, compartiendo, dándole like y hasta la próxima.